Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un capítulo nuevo de la vida de un saxofonista. Ya tenía un rato que no subía en este formato largo, donde suceden muchos más momentos, donde hay más anécdotas que mostrar. He estado haciendo la vida de un saxofonista, pero en TikTok, por si quieres ver algunos de los episodios, micro episodios que he hecho, pero tenía ganas de ahora hacerlo del formato tradicional que he hecho. Así que ojalá disfrutes. Este fue un show que dimos en Amecameca, como parte del Festival de las Luciérnagas. Muy padre, uno de los primeros shows que son más cercanos a la realidad pasada. Así que ojalá lo disfrutes, que te sientas como si estuvieras ahí con nosotros, de todo lo que se vive y cómo lo vivo yo a través de mis ojos. Así que bienvenido, mi nombre es Jonathan Arellano y esto es la vida de un saxofonista. Después de una larga caminata, maestro, seguimos caminando. Seguimos sin encontrar dónde nos van a recuperar. ¿Cuál de todas las salidas es la verdadera? Hoy llegaremos. Vamos a hablar de la linda. Señorita, ¿a dónde vamos hoy, mami? Hoy vamos a pasarla bien y vamos a tocar en el Festival de Amecameca. Amecameca. Primera vez en Amecameca. Primera vez en Amecameca. Vamos a ir. Llegamos. Llegamos. Después de un gran recorrido, una visita guiando. Está bien dificultoso, él viene bien cansado, mira. Llegamos. ¿Qué tal el viajecillo, Balbón? Todo muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. Aquí está el protagonista. En Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Regresar a esto llamado sur. Me gusta. ¿Sí? Me lo extrañaba. Me lo extrañaba, Juaneta. Te extrañaba. Un consejo para la gente que está mal del estómago. Tome mucha agua. Tome mucha agua. Eso sí, ¿no? Y cuidado con lo que coman. Bueno, apenas el montaje. Empieza. Me gusta. Sí. Es que la quiero inspirar. La tiene con la bolita. Sí. Es que la quiero inspirar. La tiene con la bolita. Vamos a observar. Hay que cortar el pechillo. Suavemente. Con una presión media. Axel, ¿me puedes pasar una pera? ¿Dónde vamos, maestro, ahora? Estamos de scouting para probar mejor mezcal con arándano. Arándano. Una pruebita. ¿Es de Aldea Mezcal? Este es juguito artesanal. No, de Aldea Mezcal. Y si quieres un juguito, ahorita también te doy la pruebita. Este es crema. ¿Crema? Oh, está muy rico. Este es el mezcalito de arándano. Este es el mezcalito de arándano. Ok. Es un pekinis bueno. ¿Gustas? ¿Qué dices? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? Tenemos tacos, los que son de enchilada, aguja. Le estoy tirando para allá y para acá. Ah, ese remate no lo esperaba. Un segundo después en la cama. Ya. Tú sabes. Con el sabino. Con el jera. El móvil. Y hasta el marquillo. Tres. Tres, dos, uno. Y eso es el pan. ы. Es el pancín. No. ¿Qué está preguntando? La banda está aquí. No andes mamando. 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 Esto dice así. Esto dice así. Muy, 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 muy. Cuando el cazador del tema para poder cortar, con este cuchillo no pudiera yo improvisar. Es muy frágil, es muy flexible, pero no tiene lo que ti. No tiene lo que el ti te sigue Ya vienen las dos cierres Nuestro boy ¿Dónde estamos ahora? Estamos ya en el festival de las dos cierranas No, en la prueba de sonido Ah, en la prueba de sonido Pues ahora estamos en medio de la prueba de sonido Esto es lo que se vive normalmente Muchas horas antes del show Previo del show Venimos, probamos Vemos que todo suene Hoy lo haremos sin cal Porque cal todavía no llega de su vuelo Venía de más lejos Pero lo haremos nosotros Aquí está Llegamos al hotel Al castillo Ah, loco Sí, es un castillo de verdad, loco Sí Este es un restaurante Y es un... Nos estaban contando aquí Que este castillo está atendido por venados Educados, ¿no? Sí Veganos Veganos No, la canción No, la canción Te, 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 te llueve Amor 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 Y aquí está mi habitación de hoy Oh, me tocará dormir solo que bien y tengo una vista interesante, creo que me gusta más la oscuridad pero aquí estamos hoy lo vamos aquí unas horas vamos a descansar y practicar antes del show todo bien ya estamos aquí en el lugar vamos a caminar un poco a ver de que se trata que hay por acá a ver que que nos espera como será el escenario vamos a verlo desde acá no se encuentra en su tamaño celebremos las diferencias que fortalecen nuestras raíces y las imigrantes una crisis en el momento de deslizar tus raíces no dormían que fortuna en casa tu casa a tu casa a tu casa muy bien muy bien ah gracias gracias para no 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 Quiero a mis ojos, que lindo de que en altos hombros Quisiera llevarte al mar Ya lo tengo, la lucha sana que me refiero Y amar y sí para disfrutar, y es tan solo conmigo Y es tan perfecto Te escucho cada día en la radio, se ve lo que la vuelvo a mí Y en el cielo busco mi estrella, a la gente que recibió un libro Estoy desesperado, por esas calles y el suelo no encontrar A esa luz del ánimo que llenamos más Donde moramos, flores colados, y mi deseo no ¿Qué pintura de su bonito? ¿Estás bien? ¿Aquí se ve? No, no, el bonito tiene capacidad de todo ¿Mata esto? ¡Asombroso! ¡Pica! ¿Estás capturando eso? ¿Conepto captura en el corazón? ¿Conepto? No fume lo que fume muy, eh Se ve muy bello Yo también, bye bye ¿Cómo viviste el concierto de hoy, Sensei? Hoy estuvo loco Como, pues, acordarse, pero ya en campo, pues, es loco, wey Muy bien Ya, la prueba en directo ¿Cuál es la siguiente parada? Traté de que nada fuera a tomar Para ser consciente La lección es Ser Consciente del tocar ¿Cómo andan? ¿Nada más caminando, por favor? Sí ¿Aquí todavía lo logramos? Pero, súper rápido el selfie, gracias Súper, súper rápido Súper rápido, Oscar Sigan avanzando, por favor Es que es el colesterol, porque no es eso Uy Oye, pero... ¿Qué se ve? Ah Con la pepe, se siente y todo es loco Oye... Aquí no se va a calentar yo Ya... ...ya encontramos varios Se van a prender ¿Qué tal el concierto de Bebex? Un...el tizador Rico, concierto al aire libre Como me gusta Mucho pino ¿Te gustan los conciertos cuando hay pino? Sí Ven pino ahí en la música Tus comentarios finales Que una persona que se dedica a archivar cosas Se debería llamar Archibaldo Es tan corto el amor Y tan largo el olvido Luego es más largo el amor Y tan corto el olvido Fíjate Tú fue el que fuiste la invitada especial ¿Qué te pareció? No la pasé muy bien ¿Qué no te gustó? El frío un poco Pero las lucianas increíbles Y la gente increíble La vacación La de Vici Ahí traes la de Vici ¿no? Sí, traigo la de Vici Archibaldo ¿Tú crees que está cerca esa toma? Pues terminó Muy rápido Este show Que dimos en la Meca Meca Ya estamos de regreso al punto de Donde ayer nos recogieron Que fue al aeropuerto Y pues de aquí yo me iré A mi hogar Y los demás A Guadalajara Se la pasó uno muy bien Y pues bueno Muchas gracias por ver este video Ojalá les haya gustado Díganme si Les gustaría Ver más videos así Que hace un rato no hacía videos así Detrás de todo lo que se vive en un concierto Así que me encantará leerles Y pues gracias Mi nombre es yo Lantana de Llano Y nos vemos pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video